Estos son unos hermosos cisnes Maravillosos cisnes que están ubicados acá Y acá hay otro poco más Que andan revoleteando por acá Entonces Estamos aquí Viendo a estas criaturitas Cómo se desenvuelven en su hábitat natural Que es un hermoso y bello lugar Un cuerpito de agua pequeño pero muy hermoso Ahí están estas cositas